Mercados en acción desde DF Hola, les habla Solea Balduzzi desde la redacción de Diario Financiero. El trimestre arrancó con un fuerte revés para los mercados globales. La bolsa de Tokio se desplomó más de un 3% luego de que el índice de confianza empresarial cayera a sus niveles mínimos en tres años. En tanto, el Shanghai Composite hoy escaló un 0,19% debido a que el sector manufacturero de China se expandió por primera vez en nueve meses. En el continente europeo, los principales indicadores bursátiles operan hoy todos a la baja. La bolsa de Frankfurt y la de París caen más de un 2%, mientras que la de Londres y Madrid caen entre un 1% y un 2%. Y en la capital, la bolsa de comercio de Santiago presenta también una variación negativa, más moderada, de un 0,05%. Por otro lado, el dólar hoy abrió con un avance frente al peso chileno respecto al cierre de ayer en los 671 pesos comprador y 671,30 pesos vendedor debido al repunte de la moneda estadounidense en los mercados externos y a los futuros de Wall Street que auguran una apertura a la baja en Nueva York. El cobre asciende en torno a un 0,7% en la bolsa de metales de Londres, impactado por el positivo dato de China, mientras que el petróleo hoy opera con fuertes bajas luego de que Arabia Saudita afirmara que no congelará la producción de crudo si es que otros países como Irán tampoco acuerdan a hacerlo. Por último, hoy se dio a conocer el informe de empleo en Estados Unidos, cuyos resultados sorprendieron al mercado. El país frenó el crecimiento de nuevos puestos de trabajo y además la desocupación subió de un 4,9% a un 5%. Eso es todo por ahora. Para más información visite nuestro sitio www.df.cl. Muchas gracias.